Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo, Luis Cubillo, me llamo LH ¿Cómo estás LH? Bien, pues estamos a tu esqueleto Sin nombre de superhéroes O de reggaetonero De reggaetonero, también puede ser Oye, padre, llamo, que disfruten su salto Tiene que ir con actitud, para que lo pase bien ¿Con actitud? Si, pues Que tal tu salto, Luis? Bueno, te he dicho mierda Oye, si, saltaste lejos Buen salto, compadre Oye, gracias por venir a Mundoínamo a poner a prueba todos